llegaron vamos corriendo aquí porque creo que ya llegaron ya llegó la novia agarrarme aquí voy a menear el carro ahí viene la la novia ya menea sólo va a menear el carro Willy para que se acomode bien ahi viene ya se hace presente la novia bueno llegó el carro con la novia supongo que viene de este lado no sé dónde viene pues vemos ahorita pues llegar a Brian que es el encargado pues de transportar a la novia y pues no sé quién viene atrás si las damas las damas vamos a ah pero se tiene que bajar porque no me voy a escuchar Brian Brian pero que se va a escuchar digo yo pero si pero mira pues el Gerson no tiene que venir aquí pues si si quieres le voy a decir yo que venga le voy a decir no el tiene que esperar pero Gerson tiene que ser su estrada por allá si el tiene que estar aquí ve le voy a llamar a la zona le llamo para que tenga por acá le llamo le voy a decir yo Gerson Gerson le llamo la boca ahí le llamo la boca ahí el tiene que estar aquí ve porque es en la alfombra donde van a pasar ellos pues no sé cómo está la cosa pero si quieres ver ¿que no tiene que estar ahí ve? aquí 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 un pie yo creo que ya se arrepintió no te va a acatar no te va a acatar no te va a acatar ah la hoy lo quise aquel la palaza de aceilva el aceilva tiene eso aqui mira Gerson aquí la vamos a tirar no me he casado y no chingas porque hay piedras aqui lo que pasa es que para esto no esta preparado uno no sabe ni que hacer uno sabe burlándose esta vez payaso mira pues vos tranquilo se estan aplaudiendo ya despues tranquilo Don Lino si te gusta pararse con el ahi si yo lo voy a dejar alla yo creo que usted tenia que entrar con el alla mira ya entraron esta bien todo aqui lo entrega a usted gracias también a Don Lino si gracias Don Lino que se tomaron el tiempo de entregar cuando ella venga enfoca porque yo voy a ir a a vender el carro usted lo va a entregar Don Lino si ella tambien pero como esta esta como el niño ah no si ahorita va a esperar hasta que ella entre cuando ahi como le ponemos porque la conocemos la novia la que entra de último si Gerson lo va a esperar aqui con Don Lino usted lo va a tener si esta bien hoy voy a poner música como el copyright osea que usted va a parar aqui hasta que la novia lo venga ah si primeramente yo es que se llegue el sueño si no pues se cayo de la cama anoche ah si anoche no durmió por estar soñando Don Lino entonces vamos a explicar un poco mire usted tiene que entregarlo a el alla que luego viene el va a esperar alla eso es lo que le dio a ella pero alla ahora si no pues mejor quédense aqui que entren todos los y vos la esperas aca como es que le sigas con ella tambien verdad si por eso que me habia mandado a sentar por eso estaba alla bueno entonces los niños y entran juntos va tambien y solo que pasen las damas y ahi disculpen para que como no me he casado ni una vez primera vez no se mucho si como no sabemos nada asi como es la primera vez que estas acazado si por eso digo ok ahi me disculpen siempre y no se daba cuenta de una cosa que de nervios que este si hombre medio hasta muy chiquito le echo el saco ya ven no se lo no se lo pido bien no se lo pido bien porque pa que por los mer** el finao que era de este saco era muy corto hermano era mas chiquito el finao si tranquilo Gerto hay que esperar a ver como sale todo la tela Gerson no se no es triste usted don Lino le puede decir que se tranquilice y todo si es primera vez si si siempre le doy muchas gracias a usted siempre siempre llega la primera vez porque realmente que mi mamá no pudo venir pero don Lino le dije va esta bueno lo bueno que nos hizo rogar el señor gracias a mi para acompañarme aquí esperemos un día que todo salga sin ninguna novedad si si todo es como se desea aquí es calor ahora que 3 cargo no? yo cargo la camiseta yo también cargo y mira imagina que ganas 3 mira poquito calor es que hace calor es que hace calor bueno en lo que nos llaman ahí pues nosotros vamos a ir a ver allá verdad porque de aquí van a ingresar todos pero no trae araceli pero no trae araceli solo eso no solo el cojín solo el cojín va a llevar si solo el cojín y el lazo pues la acá se lleva la tienda como no llevan nada a la gente le pide a lo mejor no no tan tan ocurre que es el que lleve piedras que gracioso que gracioso a la como 30 años hasta la usted dice que será ahora usted dice que será casar con como así 40 y algo vaya vaya a ese lado se van a estar casando jajaja eso es mi deseo yo casando pero sabe y que dice adiós pero tiene su deseo de casarse dice pero que le digo que me tenga por ciento cuando yo trabaje me voy a casar cuando trabaje si nunca 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 araceli nunca nunca porque nunca va a trabajar jajaja jajaja bien hombre bien kipi se poscribe jajaja adiós por decir bueno ahorita se nos está solicitando el licenciado porque pipi está ahorita esperando allá perdón pipi jajaja pero como ella dice que va a a ir ingresando va a llamar por nuestro que le va a ir porque el torneo es llame vamos a ir ingresando van a ir ingresando porque si entramos todos los vamos a hacer cartón el torneo del torneo ajaj bien pero vaya que el elmer se fue va ah si se fue el linda si porque ella llegó incrementada los globos cuando estábamos a volar bueno lo sacamos si se inventó varios si yo nomas me acerque a ver así al que no botara el portón ajaj jajaja no la redañaron si mi mamá me dijo mira ese loco que anda haciendo me dice mi mamá y quien es ese me dijo así jajaja entonces yo le digo ese es el elmer le digo yo ajaj ajaj sonado por el portón y mentira no y no cuando le dijimos que allá viene allá viene allá viene viene el elmer no el chiti 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 osea que usted trae para aclarar usted trae los anillos y yo los lazitos y usted las aras las aras el chiti 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 voy a ir a entrevistar al novio porque esta esperando creo que esta ya el socio ansioso perdón lo que pasa es que dice que esta desde las 11 dice ya es la 1 si dos horas ya tenemos hambre ya 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 así ya la vamos ya ya En primer lugar tenemos el ingreso del novio Gerson Rivetino. ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya después se regresa para acá. No, ¿usted también? Yo también. Ahora, con fuertes aplausos. Hacen el ingreso a Tatana, a la serie González, que lleva por la obra del mismo fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Un abrazo para Elena, por favor. ¿Ellas dónde se sientan? ¿Aquí? ¿Titi? Ah, no. Este... ¿Quién le puedo pedir? ¡Chino! ¿Me puedo poner unas sillas aquí, mira, y otras aquí para que se vayan sentando las damas? ¡Por favor! ¡Gracias! 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 Gracias.